También, quizás lo más importante es marcar los 25 años de amistad y yo estaba solo penitenciado en otro proyecto de medio ambiente o contaminación. Porque estoy un poco confundido porque hay tantas cosas que pasan en el mismo tiempo y realmente es celebrar los 25 años de amistad de estos proyectos y también es el intercambio de municipalidades. Pero todas las ideas que ahora es que ha pensado para hacer para la próxima semana o en el futuro. No, no sé. Gracias. 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 Gracias.